Vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta Estados Unidos, donde manifestantes y la policía se enfrentaron nuevamente la noche de este lunes en Ferguson, un suburbio de San Luis, Missouri, en medio de tensiones vinculadas a la muerte a tiros de un adolescente negro por parte de un policía blanco. 31 personas fueron arrestadas en los enfrentamientos y dos personas resultaron heridas por disparos de armas de fuego que presuntamente vinieron del lado de los manifestantes. El capitán Ron Johnson de la Patrulla de Carreteras de Missouri dijo a los periodistas que la policía fue atacada por lo que llamó a una pequeña minoría de manifestantes. Los manifestantes son pacíficos y respetuosos. Los manifestantes no chocan con la policía. Ellos no lanzan cócteles Molotov. Son delincuentes los que lanzan cócteles Molotov y disparos de fuego y ponen en peligro vidas y propiedades. Esta noche hubo numerosos informes de disparos. Tuvimos dos incendios, uno en un negocio y uno en una residencia desocupada. También nuestras oficiales confiscaron dos armas de fuego durante una parada de coches cerca de la zona de concentración de medios. El secretario de justicia Eric Holder viajará a Ferguson este miércoles para obtener una actualización sobre la investigación federal y la investigación independiente de derechos civiles sobre la muerte del joven de color.